Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre Para traerte las informaciones Las noticias picantes Tanto a nivel local como internacional Invito a todos a que se suscriban Activen la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta Y comparte el contenido Para que nos ayudes con el posicionamiento De nuestro canal Para que nos ayudes a que nuestro canal Pueda seguir señores pompeándose Miren, coño Vamos a hablar real Sin paños tibios Sobre El nuevo álbum de Lápiz Consciente Un álbum de Dembow Un álbum que recién lanza Un álbum que compré de 10 canciones 25 minutos 51 segundos Lo escuché dos veces anoche Lo escuché dos veces anoche Las canciones son ligeras Son cortas Pero hay un fallo Y hay que decirlo de entrada Y coño Yo no sé si fue que el hizo eso Por hacerlo Ese álbum O no sé que diablos Pero Ese álbum de Dembow de Lápiz Ese álbum de Dembow de Lápiz Ese es el álbum más malo Que yo he podido escuchar En la faz de la tierra Real Aparte de que Recicló Todo Todo lo recicló Como quien dice Porque todos los coros De sus canciones Él los recicló De que atento al Dembow Hay una ahí Que tú me la das Y tú me la pides Y todo eso Hay pilas de vainas De atento a mí De De Special Edition De De La Menor De Delincuente en mi party Son canciones Que En las que él ha participado En las que él ha tenido protagonismo Pero de ahí tú venís A Sender Bow Con pistas De Dembow Chuequísima Lamento que los productores Que Se tomaron De su tiempo Mucho esfuerzo Lo nítido en el Nintendo Lo Leo RD Los Kiko El de Loal Calagreña V1 Entre otros productores Miren Y Aquí Queda demostrado Aquí Queda Mucho más Que demostrado Que el Dembow Que el Dembow Señores Tiene sus trucos El Dembow Tiene sus códigos Y que pasa Que el Lápiz Lápiz Vive en una burbuja Y hay que decirlo Yo soy lapicista Ahora No sé Lápiz Vive En una burbuja Porque el Lápiz Tiene mucho Que no va al barrio Que no se codea De hecho Él lo dijo Un live Y yo no tengo Y para yo ser del barrio Tengo que estar Digo Que si yo cae En una esquina Digo Para acaparar Las nuevas Helgas Para que escuche Las nuevas Helgas Para que le llegues A lo que está pasando En el barrio Porque el Dembow Tiene su truco Y que era más Que demostrado Que por más Rapero Que tú seas Que por más Vainas Que tú seas Tú no te vas Montar Es un Vainas Y no El mundo Le da El Dembow Porque tú Te escuchas Fuera de tiempo En el Dembow Lápiz Te escuchas Fuera de tiempo En el Dembow Y quedó Demostrado ahí Tú has criticado Mucho el Dembow Aunque ha hecho Dembow Lo has criticado Por eso Te llamamos El incoherente Más incoherente Del mundo Pero Mira Lápiz Realmente Hay que tener Dignidad Hay que tener Dignidad Hay que saber Cuando Cuando Retirarse Hay que saber Cuando uno Puede quitarse De a real Hay que saber Cuando Quitarse Y es lo que Digo El Dembow Tiene sus Trucos Tiene sus Códigos Y todos Esos productores Que tú Que tú Convocaste Para tu Álbum Yo dije Bueno Si Lápiz Se deja Guiar Si Lápiz Se dejó Guiar Para hacer Ese Álbum De Dembow Con todos Esos productores Que están Ahí Duros Va a ser Una Vaina Dura Pero Lamentablemente Lamentablemente No fue así No Aconteció así Porque Por lo que Vemos Por lo que Vemos Por lo que Vemos Miren Fue Lápiz Que dijo Mira Yo quiero Hacer esto Yo quiero Hacer esto Y obviamente Me imagino Que esos productores Por el respeto Que le tienen A Lápiz Por el respeto Que le tienen A Lápiz Se dejan Guiar De Lápiz Hicieron Lo que Lápiz Le dijo Productores Probados Señores Productores Que han Pegado Palos Pero Y miren Que Lápiz Ha quedado Bien En Dembow Que el Ha hecho Con otra Gente Con los Securities Con los Musicólogos Con los Secretos Y todo ese Combo Pero Solo Lápiz Solo Ha quedado Demostrado Que el No Le da El dembow Duro El solo Por ejemplo Muéveme Ese bulo Bulo Ya Pero de verdad Señores Lápiz Yo creo Que Un aterisco Un aterisco Ahí Tu puedes Borrar Ese árbol Lo puedes Lo puedes Volver A borrar Lo puedes Volver A borrar Señores Porque Ahí está Demostrado Señores Ahí está Demostrado Y Por más duro Que sea El artista El rapero Señores Por más duro Que usted sea Como rapero Por más duro Que usted sea Como rapero No No es verdad Que usted le va a llegar Dembow Coño Tú sabes Lo que es Tú Regrabar Y reciclar Todo eso Vaya Tú Tengo una cadena Que por ti Yo le empeño Y De una manera U otra Todo el respeto Que tú te has ganado En los últimos Años Todo el respeto Que te has ido Ganando En los últimos Años Lo estás Debratando Con los pies Por las Incoherencias Por hacer Cosas Como esta Yo imagino Como tiene que estar El alfa El alfa Tiene que estar Curándose Con ese Dembow En su casa Con ese Dembow Del app De verdad Es que Señores Por más duro Que usted sea Usted tiene que Dejarse guiar De lo que saben Y Uno conociendo Uno conociendo La actitud Del app Uno conociendo La actitud Del app Uno sabe Que el app Consciente Cuando Si le decía Vamos a hacer esto No, no Esto, esto, esto Yo soy el app Pero yo no soy El papá del radio No soy el papá del dembow Tú no eres el papá del dembow Lapp Tú no eres el papá del dembow Y Por eso es que Digo señores No critiques Algo No critiques Algo Si tú sabes Que vas a quedar Chueco Si tú sabes Que vas a quedar Chueco En eso Señores El dembow Aunque ustedes Aunque el dembow Lo vean simple El dembow Tiene su código Tiene sus reglas Y Esas Lo primero Las pistas Están Mil novecientos Ochenta y cinco Las letras Están Dos Mil dos Vuelvo y digo Señores Tienen que traer Los códigos actuales Eh Una balanza Un machete Que si yo que Una balanza Un machete Que si yo que Una balanza Un machete Una baja No lápiz Yo escuché el álbum Y realmente 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 No No es Ni que Por nada Ni que vainita No 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 Ese Yo creo que Es de los peores Álbumes De dembow Que yo he escuchado Y mira que Que el alfa Tiró Un guayo De dembow En estos días Tiró un álbum Malísimo De dembow En estos días Pero Realmente Señores Eh Coño Hay que dejarlo Hay que Hay que decirlo Y Y Y uno poner Los puntos Sobre la I Y Por más que te guste Un artista Lo que sea Eso es Claro Y otras cosas Porque Agradece Y yo como Poscatero Al menos yo Yo estudio Comunicación Social Graduado De locución Me gradué De locución Tengo que Buscar mi título Por cierto Graduado De locución En la En la Autos Rivera Vayan allá Y busquenlo Pregunten por Jairo Vayan allá En la Autos Rivera Y le van a dar luz Pregunten por Jairo En la Autos Rivera Y le van a dar luz Pero Esto Quedo demostrado Aquí Por más simple Que usted vea Algo Que eso Es un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Simple Mucha gente Ven Que tú estás vendiendo Pincho ahí Pincho de Salchichas Y te está yendo Súper bien Yo puedo vender Salchichas también Viene otro Pero yo puedo vender Salchichas también Y a ese no le va a ir bien A ese Ese no va a vender Las salchichas Como tú la vendes Por eso Ande a ti va más gente Es lo mismo La música a veces Por más simple Que usted la vea Tiene Sus trucos Tiene sus códigos Y aquí Quedo más Que demostrado Aquí quedó más Que demostrado Que Por más que Critiquen El dembow Y vainita El dembow Tiene sus trucos Tiene sus códigos Y no todo el mundo Le llega Lapis Borra Ese álbum De dembow Borra Ese álbum De dembow De la faz De la tierra Esto es Jairo Comenta Bye bye